¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! los detalles del pronóstico del tiempo para lo que resta de este viernes y también para los siguientes días. Hoy esperamos una temperatura mínima de 16 grados centígrados, prevalece el pronóstico de lluvia solo en un 20% y para este fin de semana le damos a conocer que el sábado alcanzaremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados, hacia la noche la mínima será de 8 grados, mientras que el domingo se tornará soleado, la máxima temperatura solo alcanzará 20 grados centígrados, la mínima por la noche en dos y le recordamos que durante este sábado y domingo podrían presentarse vientos fuertes que entrarán del noreste y que podrían alcanzar ráfagas entre un 35 y un 40% de acuerdo a lo que nos indica el pronóstico, así que hay que estar muy atentos de estas condiciones climatológicas. Para el lunes tendremos una temperatura máxima de 19 grados centígrados, estará soleado y por la noche descenderá a 4 grados centígrados. Prepárese porque para este próximo martes que estaremos despidiendo el 2019 tendremos una temperatura máxima de 15 grados centígrados, se presentará un 20% de probables lluvias y la mínima por la noche estará fresca, descenderá a 4 grados centígrados. Esto es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo A las 8 con 3 minutos y la temperatura en 21 grados centígrados, le damos a conocer los cruces internacionales. El puente internacional número 1 no presenta fila para cruzar a los Estados Unidos. Ya no es lo mismo que hace unos días. No hay fila por el puente internacional número 2 tampoco. Por lo tanto, el tiempo estimado en cruce es el que haga de casa a las casetas de revisión en los puentes internacionales. También entérese de cómo se cotizó este día el tipo de cambio a la compra en 18 pesos con 30 centavos, a la venta en 19 pesos con 20 centavos. Son las 8 ya con 4 minutos y la temperatura en piedras negras en los 21 grados centígrados. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gustazo recibirles esta noche en la edición de Telezócalo Nocturno. Ya es viernes. El último del año, por cierto, es el último fin de semana del 2019. Faltan pocos, muy pocos días para que concluya el 2019. Y por cierto, pues independientemente del término del año, las noticias siguen dando de qué hablar. El tema de Villa Unión, la visita del gobernador, la sesión de Cabildo. En fin, hoy hay bastante información que vamos a compartir con ustedes y es por eso que hoy presento a mi compañera Siboney Amaranta Alvarado Cruz. Siboney, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto, Héctor Sergio. Un gusto también que nos acompañe a todas las personas que en este momento se informan de la audiencia. Los invitamos a quedarse con nosotros. También manténgase al tanto de nuestros centros de mensajes, que es el 878-122-2222. Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. 8 ya con 5 minutos y la temperatura en los 21 grados centígrados. Vamos de lleno a la información que es bastante. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís, hoy llegó de nueva cuenta a Villa Unión, en donde dio precisamente un recorrido por las colonias afectadas por aquel ataque perpetrado a aquel municipio. Las cosas son distintas. Así se ve Villa Unión el día de hoy. Por su infraestructura, ubicación geográfica, desarrollo y pujanza económica, Coahuila siempre será atractivo para el crimen organizado y por ello sus permanentes intentos por ingresar a la entidad, pero no se les va a permitir. Así lo expresó el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís, al ser cuestionado sobre los recientes ataques contra corporaciones policiales registrados en diferentes municipios de la entidad, con saldo de dos agentes muertos. Estableció que ni su gobierno ni sus corporaciones se intimidan, al contrario, se ocupan en dar una respuesta rápida y contundente para demostrarle a la sociedad y a los mismos criminales el compromiso permanente de seguridad. A ver, yo creo que desde en la entrada o la llegada de mi gobierno hemos hablado muy claro de que quieren diariamente incursionar a Coahuila, miembros del crimen organizado, para ellos nuestra frontera y nuestra infraestructura carretera es algo que les sirve para el negocio y sobre todo nuestra ubicación geográfica, nuestra situación económica, para ellos es apetecible y bueno, estoy seguro que siempre querrán estar posicionados de una entidad como la nuestra y ya lo dijimos claramente, no lo vamos a permitir. Miguel Ángel Riquel Mesolís destacó que precisamente en los diversos hechos violentos que se han presentado en los últimos días se tienen personas detenidas y avances importantes en las investigaciones. En torno al caso del comandante de la agencia de investigación criminal en Palau, Hugo Isidro Ramos, adelantó que ya se arrestó a varios halcones por ayudar a los autores materiales a perpetrar el ataque. Los últimos cuatro eventos que hemos tenido hay detenidos y ya están en proceso de judicializarse, no, han sido resueltos en menos de 24 horas y en este momento está la búsqueda en el municipio de Musquis, en la población de Palau y sectores aledaños. ¿Hay detenidos en Palau? Hay algunos halcones detenidos que de alguna forma nos están llevando a la identificación de los presuntos responsables. Riquel Mesolís indicó que ha ordenado redoblar la vigilancia pero con un cambio de estrategia para que los agentes estén en grupo y reducir el riesgo buscando mantener la seguridad en esta temporada. Pero bueno, vamos a seguir nosotros insistiendo primero en que dentro de las operaciones que se llevan a cabo diariamente, pues los elementos se puedan incorporar en varias unidades y además no anden solos y sobre todo patrullar los lugares que más en este momento y sobre todo por las épocas navideñas son requeridos por nuestra gente. Con imágenes de Salvador Hernández para superchar el 12, Armando López Capetillo. Ocho de la noche, nueve minutos y además del gobernador estuvo en la región norte del estado, el fiscal general Gerardo Márquez Guevara y él señaló que detrás de estos hechos ocurridos en Villa Unión, así como de los ataques a los policías, está un grupo criminal. A excepción de la muerte del ganadero y funcionario estatal, Juan Manuel Villarreal, asesinado en la carretera Saltillo-Monclova, el resto de los hechos violentos ocurridos esta semana en Coahuila son obra de un mismo cártel. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que se tienen evidencias sólidas que así lo demuestran, ya que algunas de las personas detenidas están afiliadas a dicho grupo delincuencial y cuentan con antecedentes. Asimismo, en el caso de la región centro, tras el ataque a policías del municipio de Frontera, se localizaron diversas pintas alusivas al citado cártel delictivo, además de aseguramientos de chalecos y fornituras con sus siglas. Márquez Guevara descartó que se esté fortaleciendo dicho grupo criminal y aseguró que estos ataques son una reacción por la rápida y contundente respuesta que tuvo el estado tras la agresión en Villa Unión. Creemos que se encuentran vinculados con excepción del ganadero asesinado en la carretera de Saltillo-Monclova. Podemos asegurar que tienen alguna vinculación con los hechos ocurridos aquí mismo. En Monclova encontramos incluso algún graffiti con las siglas del mismo grupo delincuencial que atentó contra este municipio. También hemos encontrado algunos datos y chalecos y fornituras con las siglas. Entonces, en los demás casos, como en el de aquí, del policía, es decir, el policía de Piedras Negras, los de Monclova, en la mayoría de los casos. ¿Se está fortaleciendo este grupo delincuencial o a qué consideran que se están replicando con cada vez más frecuencia estos casos? No, bueno, hay que recordar que estos asuntos que se vinieron tres o cuatro en forma continua tienen que ver con la reacción a la respuesta del estado en el evento de aquí de Villa Unión. Creo que la reacción o la respuesta del estado fue contundente, fue rápida. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 11 minutos, fueron vinculados a seis meses en prisión a los homicidas del policía aquí en Piedras Negras. Ángel Daniel, Juan Carlos N., Francisco Alejandro N. y Miguel Ángel N. fueron vinculados a seis meses de prisión por homicidio calificado por la muerte del oficial de policía preventiva Miguel Aurelio García García, a quien dieron muerte en el exterior de su domicilio en la colonia Mundo Nuevo. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, indicó que las investigaciones siguen para ubicar a más participantes. Así es, se giraron, se integró lo que es la carpeta de investigación en relación a lo que corresponde al hito de homicidio calificado, por lo cual se solicitó lo que es el mandamiento ante el órgano jurisdiccional, mismo que se concedió y se cumplimentó lo que es la orden de aprehensión, llevándose a cabo el día de ayer lo que es la audiencia inicial, en donde se les vincula proceso a estas cuatro personas del sexo masculino, los cuales una vez vinculados se les decreta como medida cautelar lo que es la prisión preventiva, así mismo se solicita lo que es un plazo de cierre de investigación de seis meses, en los cuales la fiscalía aportará todavía aún más datos de prueba para solicitar una sentencia. ¿Por qué delito de homicidio? Fue por el delito de homicidio calificado. ¿Más implicados en esta situación, licenciado? Pues hasta este momento solamente se tienen estas cuatro personas, de acuerdo a los datos que se vayan recabando, si hay más implicados en estos hechos, pues ya se soliciten también lo que son los mandamientos judiciales. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la tarde, perdón, ocho de la noche, con doce minutos, y continuando con información que también tiene que ver con el tema del policía fallecido. Hoy, durante la sesión de Cabildo, que se realizó, se ratificó por parte de los integrantes el entregar una pensión vitalicia a la viuda. Además, durante la sesión de Cabildo se analizó el presupuesto de egreso será para el próximo año de 648 millones de pesos. Tras ser ratificado por unanimidad el punto de otorgar pensión vitalicia a la viuda del oficial Miguel Aurelio García, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, dijo que, más allá de algo que era en automático, se busca que sea modificable con los años. Tras la última sesión de Cabildo del 2019, el edil dijo que se busca sentar un precedente de aquellos servidores públicos ya retirados, como los policías preventivos, para que tengan un incremento en el monto de su pensión al pasar de los años. Simplemente el ratificar en Cabildo solidariamente y mandarlo, lo que se va a hacer es que en la dirección de pensiones ya se va a votar, sin duda que favorablemente, pero además que sea una pensión vitalicia que sea movible. Usualmente cuando uno se retira, se pensiona, se jubila, se le queda estática la pensión y esta no mueve, entonces nuestro interés es ese, demostrarle a los servidores públicos del municipio, especialmente a aquellos que prestan su servicio dentro de las fuerzas del orden, concretamente de que están bien siempre amparados. El mensaje es ese y es lo que simplemente estamos ratificando. Por otro lado, es en automático el que se le va a dar una pensión a esta familia, pero lo que nosotros queremos es no solamente el hecho de la vitalicia, sino especialmente que sea movible a través de los años. Por otro lado, y dentro de los puntos que también se trataron durante la sesión de Cabildo, fue aprobado el presupuesto de egresos modificado del año 2019, el cual ronda los 648 millones de pesos. Bresgarza dijo que gracias a la eficiente recaudación del impuesto predial y a no exentar multas ni dar descuentos en recargos del predial, se pudieron percibir 85 millones de pesos más que el año anterior. Afortunadamente el Cabildo aprobó el presupuesto de egresos modificado para el año que está por terminar 2019. En diciembre del año pasado se nos había aprobado un presupuesto de 578 millones, esta administración cuidando el gasto, no dejando de lado de que todos los ciudadanos, y esto es bien importante, de que todos los ciudadanos cooperemos con la hacienda municipal. ¿A qué me refiero con esto? No hubo descuentos en multas, no hubo descuentos ni favoritismo en aprovechamientos, ni en recargos que pudieran darse del impuesto predial. Si tú juntas todo eso, representaron 26 millones 400 mil pesos. Si le agregas nuestra eficiencia en ese rubro, mayores participaciones federales y estatales, el gran total sumaron 85 millones de pesos, más para el presupuesto 2019 que durante el 2018 lo que se nos dejó de presupuesto. Y esto se traduce en mayores servicios para la comunidad y mayores obras para la comunidad. No es para que se me felicite, simplemente para que estemos haciendo bien nuestro trabajo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 8 ya con 16 minutos, 21 grados la temperatura. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya cuando regresemos. Vamos a hablar del recorrido que realizó el día de hoy el gobernador allá por Villa Unión. Fueron aproximadamente 128 viviendas las que resultaron dañadas por aquel ataque. Esas viviendas ya fueron restauradas. Las imágenes después de la pausa, no se va. La región 4, Ángel Robles Estrada. ¡Gracias por ver! Y si volvemos a obedecer a nuestros padres, a abrazar a los abuelos y a demostrarle todo el amor a nuestros hijos, Coahuila no necesita de los políticos para ser un mejor estado. Coahuila necesita de ti, de mí, de todos. Y si empezamos hoy en Coahuila, sí hay de otra. UDC. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. 8 ya con 19 minutos en la noche de este viernes 27 de diciembre del 2019. Miguel Ángel Riquel Mesolís, gobernador del Estado Constitucional de Coahuila de Zaragoza. Hoy estuvo en Villa Unión y dio un recorrido por las casas afectadas por los actos registrados hace un par de semanas en aquel municipio. Platicó con la gente el contacto ciudadano. Visitó la presidencia municipal. El cambio de la fachada que se tenía que realizar. Lamentablemente esa fachada quedó inservible. Ya se están viendo los cambios y el ambiente es muy distinto. De las más de 128 viviendas que resultaron dañadas en el ataque de civiles armados en el municipio de Villa Unión, menos de 20 restan por concluir la reparación de dichas afectaciones, informó Francisco Saracho Navarro. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social declaró lo anterior durante una gira de trabajo en esa comunidad este viernes, encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para supervisar el avance de dichos trabajos. Agregó que por instrucciones del propio mandatario estatal, se encargó de estar al tanto de dichos trabajos, así como de la obra de rehabilitación de la presidencia municipal, que estaría concluida para enero próximo. Saracho Navarro consideró que se tiene un 35% de avance en esa obra en particular, ya que además de la reparación de los daños, se contempla una modernización completa del edificio. Y fueron alrededor de 128 viviendas, de esas 128 viviendas, 108 están 100% concluidas, y nos faltan 20 viviendas por concluir, pero básicamente son vidrios, o viviendas que tuvieron un solo impacto o dos impactos, y que bueno, estamos en el resano, le dimos prioridad a las viviendas que tenían más impactos. La presidencia municipal, en unos momentos vamos a ir, físicamente la presidencia, bueno, pues va en un 50% de avance, pero ya en general, en todo va como en un 35%, bueno, porque estamos, vamos a construir un cubico, una oficina a la presidenta, a la alcaldesa, se va a cablear, se van a prácticamente a renovar al 100% la presidencia municipal, y bueno, pues vamos bien, yo siento que en el mes de enero estaremos ya por concluir. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho de la noche, con 22 minutos, y sobre las estrategias para reforzar la seguridad en la región norte, continúan los recorridos de la Guardia Nacional por la región norte del estado. Tanto de manera individual como en conjunto con otras corporaciones de los tres niveles de gobierno, los elementos de la Guardia Nacional continúan realizando recorridos por la mancha urbana y rural de la región norte de la entidad. Gustavo Campos Armendariz, inspector de esta agrupación en Piedras Negras, indicó que se vienen realizando patrullajes permanentes con el acompañamiento de la policía preventiva, la policía civil, así como el ejército mexicano. Consideró que si bien hechos violentos del crimen organizado que son planeados, como los ocurridos en los días recientes, difícilmente pueden ser anticipados, con estos recorridos se busca prevenir lo más posible estos incidentes. Aseguró que en lo correspondiente al área rural, en particular las brechas situadas en la zona A, todos los días se recorren estas y además se han dispuesto puntos de vigilancia en diversas áreas de esta región. Sí, estamos trabajando de manera permanente en coordinación con todas las autoridades, en Piedras Negras en especial, tenemos recorridos, patrullamientos todos los días con la policía municipal y con la estatal, con el personal del 12 Regimiento de Caballería, con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Ante los hechos registrados el día de ayer se reforzarán más los operativos? Sí, bueno, tenemos ya el despliegue permanente, realmente fue un incidente que ya estaba planeado y eso no se puede evitar, pero estamos trabajando todos los días. ¿Contemplan algún tipo de aumento en la fuerza de tarea? Tenemos ya un efectivo considerable aquí en Piedras Negras, en la región, que abarca Acuña, Monclova, aquí en Villa Unión, también un efectivo bastante considerable para proporcionar seguridad a la ciudadanía. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 24, la temperatura en Piedras Negras en los 21 grados centígrados, ya definitivamente el ambiente es muy distinto en Villa Unión, obvio existe la preocupación, sin embargo las autoridades de los tres niveles de gobierno se han apostado precisamente en Villa Unión para darle la certeza a sus ciudadanos de que estarán vigilados en todo momento. Brechas, terracería y por supuesto en el mismo municipio. Las fachadas son distintas, la iglesia es distinta y la presidencia hoy también ya luce distinta. Vamos con Mario Enrique Alvarado Campos, que tiene información importante en estos momentos, información de última hora. Adelante Mario, te escuchamos y también te vemos. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenas noches. Buenas noches a las personas que están viendo en este momento Super Channel. Nos encontramos sobre la avenida Carranza, para que usted se dé una mejor idea de dónde nos encontramos ubicados frente a las instalaciones de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano. Héctor Sergio se acaba de presentar un fuerte accidente vial, bastante, bastante aparatoso, lo cual pues está haciendo que la avenida Carranza tenga bastante tráfico. En estos momentos, vamos llegando a la parte de las autoridades, Héctor Sergio, vemos que los paramédicos de Cruz Roja están atendiendo ahí a varias personas que se encuentran lesionadas. Ve nada más cómo quedó el vehículo suru. Y otra cosa que nos estamos dando cuenta, Héctor Sergio, es que el vehículo recibió el impacto de las personas. Ve nada más cómo quedó el vidrio. El vidrio frontal recibió los impactos de las personas que iban en la parte pues de enfrente del vehículo y ve cómo quedó este Nissan Suru. Está totalmente pues destruido de la parte frontal. Es información en vivo, Héctor Sergio, es información de última hora, así que mucha precaución a las personas que están pues conduciendo pues por la avenida Carranza, a las personas que nos escuchan a través de radio. Hay que conducir con mucha precaución, ya que hay un accidente de última hora que se está presentando en estos momentos. Pues afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad, pero pues vamos a estar pendientes de la información y de actualización de datos en los próximos minutos. Ahí vemos que los paramédicos también están atendiendo y algunas personas con lesiones en la cabeza. Como te comento, las personas pues destruyeron el vidrio. El impacto de las dos cabezas en el vidrio frontal de este Suru. Ahora Mario, esa esquina es por demás peligrosa y que me disculpen los comerciantes de los tacos que ahí se encuentran, pero no se alcanza a ver para la vialidad si viene o no viene porque todos los carros que están estacionados, que se estacionan precisamente para ir a los tacos, te impiden tener visibilidad para ver si viene o no viene carro. Y entonces eso implica un riesgo para la gente. Se supone que en teoría, Mario, al inicio de este año había una cultura en la Carranza de que no se podían estacionar los vehículos en esa avenida. Lamentablemente y por el pesar de muchos comerciantes se les permitió y ahí están las consecuencias. Un negocio muy mal ubicado que tapa la visibilidad de los vehículos y el resultado es precisamente ese. Choques, gente que no utiliza el cinturón, por eso los dos impactos en el vidrio, porque no traían el cinturón de seguridad y las dos personas están arriba de la ambulancia. Así es, bueno, en estos momentos nos van a conocer el nombre del conductor del Nissan Suru, es un joven de nombre Héctor. Esto es información de última hora, tanto el accidente como la información que estamos proporcionando en estos momentos, es información de última hora. Es que mucha precaución en su conducción si va a pasar por Avenida Carranza, y pues obviamente la recomendación de siempre es el cinturón de seguridad, porque lo más seguro, Héctor Sergio, de este accidente es que las personas no llevaban el cinturón y es por eso que se estrellan con la parte frontal de su vidrio. Y bueno, pues en estos momentos ya están siendo atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja. En unos momentos más vamos a detallarles la información, Héctor Sergio, y te la vamos a hacer llegar lo más pronto posible. Gracias, Mario Enrique Alvarado Campos, por la información. Seguimos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches, señor. Ocho de la noche con 28 minutos. Después de presentarle este reporte de última hora de nuestro compañero Mario Alvarado, vamos con más información. Es de corte policíaco y se trata sobre este cuerpo de una mujer que fue localizado en el arroyo El Soldado. El coordinador de agentes del Ministerio Público, Alejandro de León Mendoza, nos amplía. María Elena Castillo Muñoz, de 67 años de edad, fue encontrada ahogada en el arroyo El Soldado después de que fue reportada como desaparecida por sus familiares. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro de León Mendoza, indicó que se espera el resultado de la necrosis de ley para determinar las causas de la muerte de esta mujer. Así es. Se retoma conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal un reporte de una persona del sexo femenino sin vida, la cual se encontraba en lo que es el río, por lo cual sacuden a dicho lugar y efectivamente constatan todo lo anterior en donde rescatan el cuerpo de las aguas del río y solicitan el traslado del cuerpo al servicio médico en forense, en donde se recesará lo que es la necropsia de ley para determinar la causa real de la muerte de esta persona. ¿Ya se tiene el resultado de la... No, se está realizando en este momento. Aparentemente, ¿padecía alguna enfermedad? De acuerdo a la información que se tiene en estos momentos, sí. ¿Se argumentan con familiares que había salido desde la noche del jueves? Así es. Esta persona estaba siendo localizada ya que había sido reportada como desaparecida. ¿Para la mente identificada ya? Sí, así es. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho, ya con 29 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 21 grados centígrados, sin lugar a dudas, Siboney, hay que tener bastante precaución al conducir y algo que no utilizamos, lamentablemente, el cinturón de seguridad. Sí, de pronto son estas medidas que debemos de llevar o tener y se van relajando. Así es. Si en algún momento personal de tránsito te aplica unas sanciones, cuando lo consideras, por eso es importante siempre ya tomarlo como un hábito, el colocar el cinturón de seguridad para evitar estos percances. Nadie estamos exentos de pasar por un accidente y ahí están los resultados cuando no tenemos ese cuidado, esa precaución y sobrevienen los accidentes. Y todo va en cadena, de ahí la importancia de hacer el pago en los derechos vehiculares. Cuando tú pagas los derechos vehiculares, tienes un seguro que asciende aproximadamente 35 mil pesos en la ciudad. Eso es bueno porque en un caso de estos te puede resolver el problema. El segundo, que traes placas que estás debidamente identificado. Ayer Marina Lozano Yáñez hablaba sobre las multas, las tarifas para quienes conducen ebrios. Lo mismo se debe aplicar para quienes conducen con el celular en la mano, porque también son una amenaza al volante. Las estadísticas ahí lo reflejan. Así es, los números son fríos y eso no mienten. 8.31, 29 y las 9. Pausa comercial, no se vaya. Nosotros ya volvemos. ¡Gracias! 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 En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Sin bolsa de plástico, por favor. A partir del 15 de enero del próximo año, por ley, los centros comerciales, tiendas de comercio, farmacias, así como otros negocios, ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes. Sin bolsas de plástico, por favor. Por cada bolsa ecológica, se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico. ¡Cuidemos nuestra ciudad! ¡Piedras Negras es tu ciudad! ¡Piedras Negras es tu ciudad! El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, con Agas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! 17 minutos a las 9 de la noche. Continuamos con más información en esta emisión nocturna de Telezócalo. Y hace un momento hablábamos sobre las multas que aplica el Departamento de Tránsito y Vialidad en Piedras Negras que son realmente elevadas para aquellas personas que incumplen con las faltas de tránsito. Y ante esto hay que tener mucho cuidado porque la titular Marina Lozano nos habla de que podrían incrementar las sanciones por faltas de tránsito. Si bien el trabajo diario para generar una cultura vial y de respeto al reglamento de tránsito ha ido dando buenos resultados, los festejos de fin de año resultan ser un pretexto para que algunas personas lo ignoren y cometan alguna sanción. Así lo reconoció la directora de Vialidad y Tránsito Marina Lozano Yañez, quien dijo que en ese sentido se espera un incremento de sanciones impuestas a malos conductores. Estableció que desafortunadamente en su mayoría son por conducir bajo los influjos del alcohol, por lo que reiteró que en estos casos no habrá tolerancia y tendrán que hacerse acreedores a fuertes sanciones económicas. Mira, sí está dando resultados, sí lo estamos viendo, pero seguramente vamos a tener, son fechas de mucha afluencia familiar donde por parte de Estados Unidos como también por la parte de México llegan familias a la ciudad, a estas fiestas familiares tan importantes que hay y que debieran de ser en familia y en orden y de amor para poder disfrutarlas. Pero bueno, sí, de pronto sí llega aquel que no se acordaba que había tomado y que tomó una Vialidad y ahí era un percance. Pero vamos a estar muy atentos y vamos a seguirlos invitando para que estas fiestas las disfruten como tal. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 25 minutos ya y serán las 9 de la noche. Tenga usted mucho cuidado en donde deja las cosas. Si no, pregúntele a una persona en la coros, ¿dejó la moto afuera? Ya no la encontró. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer sobre el robo de una motocicleta itálica que se cometió en el exterior del domicilio ubicado en la calle Mangle, propiedad de Eric Isaac Rodríguez Maltos, de 22 años de edad. Efectivamente, los elementos de la agencia de investigación criminal tomaron conocimiento de lo que es un robo de una motocicleta marca itálica, lo cual fue lo que es la colonia Coros. Este vehículo se encontraba en lo que es el exterior del mismo, por lo cual realiza el propietario, realiza lo que es el reporte de dicho robo, donde se acuden los elementos ahí, toma de conocimiento. ¿Se están realizando las inmediaturas? Sí, se están realizando lo que son las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de estos hechos y en su momento es también el que se presente a fin de presentar su denuncio que hay correspondiente. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 24 minutos a las 9, continuamos con información, pero de la ciudad de Igolpaz, en donde se registró un robo ocurrió en el sector de Loma Bonita. Un joven fue objeto de este hurto y las autoridades ya buscan al responsable. Detectives del departamento del sheriff registraron e investigan un robo que en forma violenta sufrió un jovencito del sector Pueblo Nuevo cuando se hallaba en el Parque Ruela. El hecho fue provocado por un muchacho mayor que aprovechó sus condiciones para poder amedrentar al ahora afectado al que dijo golpearía si no accedía a darle lo que trajera de dinero. Por temor a ser agredido, el ofendido dijo a sus padres que le entregó lo que tenía consigo y posteriormente el delincuente se retiró del lugar. En base a lo aportado por la parte ofendida, los detectives realizan las investigaciones para identificar y en su momento actuar contra el agresor para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. 23 minutos ya y serán las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras en los 24 grados. Agradecemos a la gente que se comunica con nosotros. El contacto es permanente a través de las plataformas en Facebook. Ángela Castañeda, buenas noches. José Gámez, buenas noches. Y bueno, Héctor Sergio, saludos a todas las personas que hacen posible este noticiero. Muchas gracias a don José Gámez. Gracias Jaime Montiel, a Pili Gastelum López. Otra persona nos escribe también, María de los Ángeles Hernández y Hugo González. Muchas gracias por escribirnos a este noticiero. La plataforma está ahí, es Super Channel 12. Y hay una plataforma también en el WhatsApp, que es el 878-122-2222. Hablando precisamente de redes sociales. Mario Enrique Alvarado, hace unos minutos nos pasaba una última hora, un choque ahí frente a la escuela Ignacio Manuel Altamirano. Pero hay más información. Adelante, Mario. Escuchamos. Héctor, se ha dicho nada más para actualizar la información. Ángela Torres es la conductora de una Nissan X-Trail. La carretera es la probada responsable del accidente. Y Héctor Cárdenas, el joven Héctor Cárdenas, es el afectado en el accidente que les acabamos de informar hace unos momentos. La más información que se ha presentado este día, en lo que es el sector de las Cien Carras, un problema familiar entre, pues, hondureños, una familia hondureña. Magali fue detenida por agredir a su esposo, al cual le apodan el fresqui. Y es que, aparentemente, por celos, hubo una discusión bastante fuerte entre estas dos personas sobre la calle Andrés Viesca. Y la joven Magali, pues, saca un arma punzocortante, al parecer un cuchillo. Y, bueno, pues, lesionan el brazo y la cabeza a su esposo. Como te comento, esta mujer fue detenida por los elementos de seguridad pública. También, en la colonia Francisco Villa, ocurrió un accidente aparatoso, y es que un Ford Focus color azul salió, pues, disparado de la colonia Francisco Villa, en exceso de velocidad, pierde el control del vehículo, y por poco termina volcado. Afortunadamente, los árboles que están sobre el bordo de la Frente Sur amortiguaron el accidente y no fue a parar al patio de las viviendas que están contiguas al bordo de la Frente Sur. El conductor Lucio, pues, resultó inenso en este accidente. Y, ya para finalizar, hace unos momentos sobre el libramiento Fausto S. Martínez, frente al paso del nivel 1850, un trailer no respeta el semáforo, que ya estaba prácticamente en rojo, y, pues, el joven, un joven, una pareja de jóvenes, pues, su semáforo cambia verde, ellos confiados en que ya seguían ellos, pues, avanzan unos cuantos metros, y el trailer los impacta de manera frontal, y terminaron, pues, con su vehículo completamente destruido, una camionetita bike. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, solo, pues, los daños materiales de bastante consideración, y estos tres accidentes que tenemos presentados, doctor Sergio, fueron consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. Es la información que se está presentando de momento, doctor Sergio. A los accidentes viales, a la falta de precaución, a la falta de cautela, y a la falta de responsabilidad al conducir. Gracias, Mano Enrique. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Faltan 20 minutos a las 9 de la noche, y a propósito de accidentes viales, le presentamos información sobre un accidente que sufrieron integrantes de un grupo musical de la región carbonífera, pero estos hechos ocurrieron en el municipio de Nava. Los integrantes de un grupo musical procedentes de Sabina sufrieron un accidente a la altura del ejido El Encino, en el municipio de Nava, en la carretera 57. Según los primeros informes, los músicos viajaban en un auto compacto Nissan, color blanco, cuando fueron impactados por alcance por una camioneta Dodge, que provocó que el auto se volcara. Al lugar arribaron elementos de protección civil de Nava, quienes auxiliaron a los ocupantes del auto Nissan, que sufrieron golpes contusos, además de que el vehículo registró daños importantes. La Policía Federal tomó conocimiento del accidente, además consignaría el caso para que se deslinde responsabilidades por los hechos. El grupo musical se dirigía a Piedras Negras a realizar presentaciones previamente contratadas, y se estima que sufrieron lesiones de consideración. 8 con 41 minutos, 19 y serán las 9 de la noche. Conduzca usted con extrema precaución. Allí está el resultado de manejar exceso de velocidad y de no utilizar el cinturón de seguridad. Es por eso que las autoridades de protección civil a nivel municipal emiten este exhorto a conducir con responsabilidad. Al aproximarse un nuevo mini periodo vacacional, debido al festivo por el 1 de enero, el director de protección civil municipal, Sergio Balbuena Vásquez, exhortó a quienes van a conducir, por corta que sea la distancia, que tomen en cuenta recomendaciones muy básicas, pero que les evitarán contratiempos en caso de alguna falla en su automóvil. Balbuena Vásquez destacó que, por simple que parezca, mucha gente sale a carretera y comprueba que efectivamente cuenta con llanta de refacción, pero al momento de tener que utilizarla, se da cuenta que no tiene la herramienta para quitar la llanta dañada, el gato para subir el vehículo o ambos. El director de protección civil declaró que otro aspecto importante es revisar todo lo que a niveles se refiere, con la finalidad de evitar fallas o accidentes, puesto que salir a carretera con un bajo nivel de líquidos de frenos, por ejemplo, puede ser causa de no lograr detener a tiempo el auto y provocar un percance. Asimismo, Balbuena Vásquez declaró que también es de gran importancia que todos quienes van dentro del auto lleven puesto su cinturón de seguridad, tomando en cuenta que en esta temporada aumentan los accidentes y, generalmente, solo el conductor se coloca ese accesorio. Los que van a manejar, los que van a salir a la carretera, obvio, revisar las condiciones mecánicas y técnicas del automóvil, y sobre todo, que a veces se olvida si llevas llanta de refacción, pero no llevas el gato, no llevas la coseta, bueno, hay que asegurarnos de todos los utensilios y, de luego, checar niveles, bandas del automóvil, así como niveles de presión de aire de los neumáticos. ¿Qué tanto se incrementan los accidentes, los incidentes en esta temporada porcentaje? Obvio, cuando hay más flujo vehicular en las carreteras, está más expuesto esto, pero, bueno, hay que hacerlo con cautela, con seguridad, respetando límites, límites de velocidad, señalamientos, y, sobre todo, usando nuestro cinturón de seguridad. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Dieciséis minutos a las nueve de la noche y pasamos a otro tema de acuerdo a Roberto Ruiz, él es comisionado del precinto 4 en Igual Paz, habló sobre los riesgos latentes que representa el utilizar cohetes en la ciudad. La instalación de locales para venta de cohetes dentro de zonas residenciales siempre será de riesgo para la comunidad, sobre todo si las medidas de seguridad no son adoptadas por quienes los operan, tema que compete a los inspectores del condado trabajar para corroborar que se respeten los lineamientos. Cuestionado sobre lo anterior, el comisionado del precinto 4, Roberto Ruiz, asegura que sería importante tocar el asunto con quienes se encargan de verificar este punto para conocer bajo qué condiciones se permite la instalación de dichos lugares. Fíjate que yo estoy en eso todavía, no lo he explorado, para que te digo, pero sí tenemos los inspectores que quiero, ahora que tú recalcas sobre eso, hacerles saber que también puede infrigir algunas restricciones de salvaguardidad también una vez más. Ahora que estamos sobre eso, también quisiera aclarar que otro de los puntos que tenemos que analizar muy seriamente es la implementación, no solamente de seguridad, sino también de fuego. Durante un recorrido efectuado por este medio, se pudo corroborar que si bien algunos locales están ubicados en zonas alejadas de la mancha urbana, otros se hallan en áreas sumamente pobladas, unos más, al menos dos cuadras de distancia entre sí, y el que de plano representa mayor peligro es el que apenas se encuentra, cruzando la calle y del otro una estación de gasolina. Para Super Channel 12, Elea Zaribarra. 14 minutos, ya ahí serán las 9, sin duda alguna el tema de los juegos pirotécnicos siempre será una amenaza cuando no controlas precisamente la venta. Sí, hemos visto antecedentes de accidentes muy serios, tengo uno muy presente de un niño, lo hemos comentado en algún momento, un menor de Nava que sufrió una quemadura muy grave en su mano, estuvo a punto de perderla, esto ya ocurrió hace algunos años en el municipio de Nava, y es el costo de utilizar estos cohetes, de pronto parecieran divertidos y los usas para un momento de fusividad, de juego, pero ahí están los riesgos. Cuando hay pólvora de por medio hay riesgo, sin duda alguna, y por eso en Piedras Negras y en los otros 37 municipios de la entidad está prohibida, efectivamente la quema de cohetes, sin embargo, en la vecina ciudad de Gold Pass está permitido, las autoridades ya pusieron foco rojo en este tema. 8.47, 13 de las 9, pausa, regresamos con la parte final de este noticiero. En el Mirador El Mirador, en sus diferentes sucursales, te invita a que aproveches las ofertas en todo lo que necesites para tus fiestas y posadas. Contamos con la mejor carne de engorda de toda la región, solicita el corte de tu preferencia. El Mirador, siempre cerca de ti. Esta Navidad, haz feliz a tu familia con una joya de Magenta Joyas. Tenemos regalos para toda la familia, incluyendo a papá. Y si piensas pedir matrimonio, ya contamos con anillos de compromiso. Tienes un intercambio en el trabajo, Magenta Joyas tiene tarjetas de regalo. Contamos con plan de separado. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. En CIMAS, estamos mejorando las líneas de agua potable, llevando agua a donde se necesite. Introducimos más de 1,800 metros lineales de tubería para agua potable con 84 tomas domiciliarias. CIMAS, estamos trabajando. 11 minutos ya y serán las 9 de la noche. Cierre el año y empiezan las estadísticas, los números rojos o negros. ¿Cómo nos fue durante este año en nuestras actividades diarias? La estadística, positivo el balance o negativo. La PRONIF ya empezó a hacer precisamente ese balance y esto, esto es lo que pasó. La Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia del municipio cierra el año sin reporte alguno, sin embargo, siguen atendiendo quejas de familias por omisión de cuidados, así lo manifestó María del Carmen de León. La titular de la Procuraduría de los Niños, Niños y la Familia dijo que desde el mes de octubre que inició el cargo, ha atendido un total de 95 problemas y en todos ellos se busca la convivencia familiar para evitar que crezcan. Se ha visto la necesidad de regular a menores de edad por problemas de omisión de cuidados y otros graves con delitos sexuales. Algunos siguen en albergues y otros ya fueron entregados a hogares y sustitutos. Gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de situación con menores, se cierra el año con ningún tipo de reportes. Cierran el año y son cifras alentadas, porque no son tan, no son mucho los casos que se vivieron. Esta semana he estado tranquila. Desde el mes de octubre que estoy aquí en PRONIF, aproximadamente he atendido como en alrededor de 95, 100 situaciones. ¿Están promocionando como un curso de escuela para padres? Sí, se lleva a cabo el curso de escuela para padres, esto con el fin de apoyar en cuestión del entorno familiar. ¿Y están haciendo una invitación? Claro, se invita a los padres que vienen y tienen algún tipo de conflicto y además a toda la ciudadanía. Con la edición de Guadalupe Hernández para Superchannel 12, Hilda Águila. Nueve minutos a las nueve de la noche y mañana 28 de diciembre se recuerda el Día de los Santos Inocentes, así que tengan mucho cuidado si se encuentra con algún bromista. De acuerdo al padre Jesús Alfredo Lugo, él nos comparte un poco sobre el origen de esta fecha y también nos da algunas recomendaciones. Al celebrarse este sábado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, el padre Jesús Alfredo Lugo explicó que el origen de esta celebración está basado en la matanza de muchos niños ordenada por Herodes al enterarse que había nacido el futuro rey y porque quería conservar el poder. El sacerdote indicó que el Día de los Inocentes representa precisamente la muerte de los menores de dos años de Belén y sus alrededores quienes fallecieron por Cristo obviamente sin saberlo y por ello son considerados mártires. El padre Jesús Alfredo dijo que desde hace muchos años la gente da al Día de los Inocentes un significado diferente al que establece la Biblia al hacer bromas entre sus familias o amigos, generalmente quedándose con algo que se pide prestado. En ese sentido exhortó a quienes este sábado van a hacer algún tipo de broma que no sean de mal gusto o fuertes ya que ello puede generar molestia o disgusto que a su vez puede ocasionar problemas entre los participantes. Herodes no quería dejar de ser el rey e hizo barbaridades, mandó a asesinar miembros de su familia y también tuvo este temor por eso le pidió a los reyes magos que le avisaran para ir también a adorar al niño que había nacido como rey, en realidad era para ejecutarlo y que no fuera un peligro para él. Cuando se entera que los reyes magos regresaron a sus tierras por otros caminos se molesta y es que manda matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y alrededores y esos niños que mueren son los santos inocentes, que mueren por Cristo sin saberlo, pero son los santos mártires inocentes. Desde muchos años antes ya se le daba otro significado diferente como somos dados a buscarles otras interpretaciones para salvar a los santos inocentes, se hacen bromas con este motivo, es decir, te hice inocente y le quitan algo, le piden prestado algo y se quedan con él. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 6 minutos y serán las 9, tenga usted mucho cuidado si a partir de esta noche o la mañana de este sábado le empiezan a usted a pedir dinero, le piden a usted que se case o cuidado con esas noticias falsas, que de esas mire hay gente que se pinta sola para el fake news o para las noticias falsas, pues mañana abusado con lo que lean porque mañana es el día de los santos inocentes, inocente palomita que te dejaste engañar. Esta es la nota precisamente del Día de los Inocentes. A pesar de que este sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es una fecha en la que la Iglesia Católica conmemora el genocidio de cientos de infantes en la antigua ciudad de Jerusalén, en México y en otros países se ha distorsionado el origen y los motivos de dicha celebración. Debido a que en la Edad Media proliferó la Fiesta de Locos, una tradición pagana que se celebraba entre el 24 y 31 de diciembre, la Iglesia decidió que el 28 se conmemoraría el Día de los Inocentes para así reemplazar la mencionada fiesta. Sin embargo, ambas se fusionaron y se expandieron a lo largo y ancho de ciertos países y en un sondeo realizado por Grupo Zócalo en Piedras Negras, las personas señalaron rápidamente que este sábado 28 de diciembre lo celebrarían con una serie de bromas, principalmente con sus amigos, por lo pesadas que éstas podrían llegar a ser. ¿Usted sabe qué es lo que se celebra el día de mañana? El Día de los Inocentes, señorita. ¿Y usted ha hecho bromas o la han hecho a usted? Me han hecho bromas y yo he hecho bromas también, ¿verdad? Pero pues son bromas nada más. ¿Bromas blancas? Bromas blancas. Una vacilada, digamos, echándole mentiras de algo y él se la cree. Y resulta pues que no, ¿verdad? Pues sí, sí he hecho bromas y sí he caído en bromas. A mí me han hecho bromas y como, ¿qué? ¿y tu hermano está enfermo o tu hermano lo atropellaron? Y le digo, ay, no, en serio, me pongo bien asustada y luego le digo, en serio, y le digo, si no, no te creas, es el Día de los Inocentes y le digo, ay, qué bárbaro. No, no me han hecho y pues no he hecho por el trabajo. Pues mañana voy a ir a un compañero y se me va a decir que se le va a hacer una, a ver cómo le va. Bueno, no está pensado porque luego si me disciplinan, pues ya, vale. Me hicieron una bromita de casi ser padre, entonces como que si te saca un sustote, entonces sí, uno sí se paniquea. Pero no, uno es virgen hasta el matrimonio, entonces esas cosas no pasan. Tengan mucho cuidado y feliz Día de los Inocentes, no caigan en muchas bromas y cuídense. No les crean, no les crean, a nadie, desconfíen de todos mañana. Mañana 28 de diciembre les deseo muchas felicidades y que se pongan abusados porque es Día de los Inocentes. Claro que sí, mañana voy a hacer muchas bromas a todas mis amistades y a mi familia también, por supuesto. Pagándole que tengan cuidado que no se los olvide que mañana se dan Día de los Inocentes. Bueno, les deseo a todos un feliz Día de los Inocentes y espero que hagan muchas bromas, pero pesadas. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. Dos minutos a las nueve. ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para lo que resta de este viernes y también para los siguientes días? Aquí se lo decimos. Esta noche esperamos una temperatura mínima de 16 grados centígrados. Además, se presenta un 20% de probables lluvias para el fin de semana, este sábado, el último de 2019. Le informamos que tendremos una temperatura máxima de 24 grados centígrados. La mínima hacia la noche descenderá a 8 grados. Se presentará nubosidad decreciente y para el domingo se tornará soleado. La máxima temperatura será de 20 grados centígrados. Y aquí le precisamos que se prevé ingrese viento del noroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. Así que hay que estar muy al pendiente de este cambio en la temperatura porque se presentará un descenso importante, sobre todo por la noche que descenderá a 2 grados centígrados. Para el lunes prevalece soleado una máxima temperatura de 19 grados centígrados. La mínima será de 4 y el martes ya despidiendo este año y preparándonos para la llegada del 2020. Tendremos una temperatura máxima que será solo de 15 grados centígrados y por la noche descenderá a 7 grados centígrados. Además, habrá probabilidades de lluvias en un 20 por ciento. Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Nos vamos, falta un minuto para que sea a las 9 de la noche. Siboney Amaranta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Gracias a la audiencia y mucho cuidado con las bromas mañana. Cuidado con las bromas y cuidado al conducir. No sea parte de las estadísticas. Nos vamos mañana a las 7 en punto en la primera edición matutina de Telezócalo. Porque el fin de semana ya se la sabe. También hay noticias. Hasta entonces, mientras tanto, Pásela bien. Pásela bien. Gracias por ver el video.